Nicaragua libre, tengo fe, en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más en Noticias en la Mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un verdadero placer poder estar con ustedes para informarles lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Hoy es martes 12 de abril del año 2019 Hoy se cumplen 102 días de la detención ilegal de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Abau Desde Radio Darío como medio de comunicación nos sumamos a la campaña para exigir la liberación de todos los presos políticos y la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Abau Recuerden como siempre interactuar con nosotros dejando un me gusta, un me encanta, comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo Una vez más, les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por informarse con nosotros Iniciamos con una nota de carácter social Ayer entrevistamos a una señora que reporta la desaparición de su hijo desde el pasado viernes De acuerdo a lo que ella explica el joven a través de las redes sociales había tenido contacto con personas desconocidas que le habían ofrecido distintas actividades Desde el viernes el joven Steven Javier Moreno desapareció Él tiene 18 años de edad y estudia la carrera de ciencias actuariales de la UNAM León A través de este medio de comunicación su mamá le pide que regrese a su casa lamentando y sufriendo en estos días que no lo ha podido ver le ha llamado y le ha escrito y tampoco responde a su teléfono La mamá teme lo peor Este es el caso Veamos Darío Noticias Incluso sale un hombre que le sale ofreciendo un viaje Yo te pago boleto y todo Y él le dijo Acepto, vos mandas Le dice Vos pones y yo le pongo para ir Y yo estaba ahí Porque él estaba hablando por el mes Y yo le digo Vos no podés hacer eso Entonces Y que el hombre me esté escuchando Eso me da el corta Al rato le vuelve a llamar Decirle Le digo Que me escuche Que vos no podés hacer eso Le digo Que vos sos un hijo menor de edad Porque menor de edad Todavía porque él tiene 18 Hijo de Domini El viernes que él vino de clases De la universidad Vino hasta las 8 Casi 8 de la noche Y eran las 8 de la noche Y le digo Yo estas 9 horas de entrar Javier a tu casa Luego saliste a las 11 de la mañana Porque a mí me dijeron Los compañeros que tenía él En el otro reparto Y no me contestó Entró Y se encerró Pasó toda la noche Con la luz encendida Y le decía yo ¿Quieres comer hijo? Ahí te hice una comida Javier Le digo Te va a hacer daño Te vas a agravar No comer ¿Qué sirve tu estudio? Si vos no querés comer Te vas a enfermar No me contestó Amaneció con la luz encendida Porque me levanto a las 3 de la mañana Le golpeé No me contestó Bueno Terminé de hacer mi trabajo Que hago aquí en mi casa Me voy al mercado Regreso Ya lo ha yo bañado Y le digo Vos vas a salir Ah Vas donde mi mamá Pero no me contesta Solo me subió una ceja Porque siempre acostumbraba así Nunca contestaba Y si no Mejor no decía nada Se quedaba en silencio Entonces cuando le digo Yo te traigo unas sardinas Para que comas con arroz caliente Porque no quieres cocinar Luego te has vuelto a hargan Pero así No me contestó Lo voy a cocinar Luego te lo voy a traer Cuando me voy a echarle el agua al arroz Luego quiero hablar con vos Regreso Ya no estaba Lo salgo a buscar por todo el patio de la casa No está Bueno dije Yo sé Juan de mi mamá Qué bárbaro Javier No espero ni que estuviera el arroz Mire pero a las 5 de la tarde Luego a mi hija Hoy no viene Javier ¿Por qué lo dice? Siento algo Sí porque yo sentí una tristeza Siento que ya no viene Javier Le digo Mire no viene en la noche a dormir Amanece Empiezo a llamarlo Por teléfono Me sale apagado Primero me repica Y después se me apaga Mira a mí me duele Es mi hijo Pero yo estoy preocupada Yo si lo quiero Yo no quiero que le pase nada Porque él se metía mucho en las redes Si es una trata de persona En la que él está metido Si alguien no engatusó No sé Porque hay bastantes personas Que le chateaban a él Y si es un hombre Que le abrió el cielo Y ahora lo tiene secuestrado No sé la verdad La verdad que yo quiero saber De él que aparezca Porque yo estoy enferma Y no quiero que él Después le vaya a pesar Y me encuentre ya enterrada Así se lo dije Y un día antes Darío Noticias Las negociaciones Entre la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Delegación Que representa al gobierno De Nicaragua Se han puesto En un hilo tenso Tras no mostrar Voluntad política De parte del gobierno Y de los acontecimientos Ocurridos El pasado sábado 30 de marzo Donde un paramilitar Disparó contra manifestantes En las inmediaciones El Centro Comercial Al Metro Centro Ayer la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ofreció una conferencia De prensa En la que piden El adelanto De elecciones Darío Noticias El día Sábado 30 de marzo Se realizó Una actividad Una actividad Convocada Por la Unidad Nacional Azul y Blanco Para todo el país Que era Una sentada cívica En algunos lugares Se pudo hacer Vimos las fotografías Muy temprano En Pipitapa Donde Un grupo de personas En un lugar Salió Cantó Y hondió La bandera De Nicaragua Igual lo vimos En Madrid En Somoto Y en otros lugares ¿Verdad? Una acción Cívica Muy prudente ¿Verdad? Muy prudente De parte De la Unidad Nacional Que no Hizo llamado A marcha A movilización Sino A una actividad Que está Dentro De lo que Se comprende El artículo 53 De la Constitución Política Entonces Si andaban Personas De la Alianza Cívica En esas actividades Mis felicitaciones Porque están Haciendo Patria Están Participando En actividades Que son Perfectamente Legales Y Perfectamente Cívica Dentro De lo que Cabe Dentro de una Ciudadanía Comprometida Con los derechos Humanos ¿Verdad? O sea Al contrario De lo que Se plantea Por el periodista Es un orgullo Participar En actividades Cívicas En las condiciones En las que Se tienen que Realizar Las actividades Cívicas En una dictadura Y en la situación De peligro En la cual Se realizan Las actividades Cívicas Porque A diferencia Del somocismo Donde Se reprimía Con balas En ese En ese Frente A una Guerrilla Que estaba Armada Aquí Estamos Viendo Un dictador Que reprime Con balas Ya sea Por los Agentes Del estado O por Sus agentes Para Partidarios Para Militares Que Hemos visto A lo largo De estos Años Que ha sido Una constante ¿Verdad? Infiltrar Gente En actividades Cívicas Este Con Pistola En mano ¿Verdad? Lo hemos visto En el sector De Metrocentro Más de una vez Entonces Pues eso es Repudiable Y eso es algo Que Que por supuesto Hace mucho más Grande El gesto De civismo Con el que Los nicaragüenses Las nicaragüenses Realizan las actividades En este momento La demanda Es elecciones Adelantadas Ese es el punto Lograr elecciones Adelantadas No hay En este momento Ninguna Otro Camino Más que Reformar La constitución Y reformar La ley Electoral Para que Se pueda Propiciar Las elecciones Adelantadas Pronto Porque eso Es una demanda Que está Que está teniendo El pueblo De Nicaragua Desde hace Once meses Ortega Una vez más Ha demostrado Que está Inhabilitado Para gobernar O sea Alguien que está Inhabilitado Para gobernar Hay que sacarlo Rápido Y esa es la demanda Que hay Elecciones Libres Transparentes Y observadas Otras cosas O sea Ahorita estamos En el punto De la reforma Institucional Darío Noticias El obispo Auxiliar De Managua Monseñor Silvio José Báez Ha dicho Que mientras No exista Voluntad Política Los acuerdos Firmados Son letras Muertas En un papel Sin vida Veamos Sus declaraciones Darío Noticias Evidentemente Que en un proceso De negociación Son muy importantes Los acuerdos Y los acuerdos Ordinariamente Se ponen Por escrito Porque las palabras Se las lleva el viento Apenas pronunciadas Ya no existen En cambio Lo que queda por escrito Permanece en el tiempo Por eso es importante Los escritos En donde se firman Acuerdos Pero yo quisiera Recordar una cosa También a los nicaragüenses Los escritos En donde se Estipulan Acuerdos Son hojas de papel Que no tienen Vida Le tenemos Que dar vida A nosotros Con La voluntad Política La integridad Personal La responsabilidad En cumplir Lo acordado Porque si no Es letra muerta En un papel Sin vida De ahí que lo importante No sea conseguir Acuerdos firmados En un papel Sino acuerdos firmados En un papel Siempre que Sean papeles Llenos de vida Que sean papeles Llenos de la rectitud Y de la honestidad De quien está dispuesto A hacer todo lo posible Por implementar Lo acordado Por eso Yo creo que Repito lo que he dicho Otras veces El diálogo No es el fin Es un medio Aquí no se trata De mostrar Quien es el más Hábil Negociador Aquí de lo que se trata Es de hacer Unas negociaciones En serio Porque lo que se está jugando Es el futuro De Nicaragua Su reacción A estos hechos De violencia De ayer por la tarde Para mí ha sido Muy doloroso Ver correr sangre De hermanos nicaragüenses Ver de nuevo La represión El odio Y la violencia Ha sido muy doloroso Y ha sido también Muy indignante Para mí No es gente Que se han Irrectado Unos acuerdos Para mí lo grave Es que se han Irrespetado Unos seres humanos Y se han violado Derechos fundamentales De las personas Y de la sociedad Para mí El problema No es que se estén Obstaculizando Las negociaciones El problema De lo que ocurrió Ayer Es que se está Obstaculizando La construcción De un fútbol Democrático De Nicaragua De una nueva sociedad Fundada En la justicia De la que brota La paz Para mí Ha sido muy doloroso Pero añado una cosa Lamentablemente Hemos visto de nuevo La represión Pero ayer También vimos Algo que no Se debe dar Y es tomarse La justicia Por sus propias manos Eso es aumentar La espiral De la violencia No debemos caer En provocaciones Debemos creer En la fuerza De la no violencia Nunca agredir A una persona Cuando usamos Las armas De quien criticamos Nos volvemos Semejantes a él Y sobre nosotros Caen las mismas críticas Que caen sobre él Y no podemos Imitar A quien Como único Lenguaje Tiene la prepotencia La fuerza De las armas Y el irrespeto A la dignidad Humana Por lo tanto Yo hago un llamado También a toda La población No tomarse La justicia Por sus propias manos Ustedes saben A qué me refiero Gracias Para el sociólogo Y economista Nicaragüense Cirilo Otero Ese preocupante Que en el marco De una negociación Entre el gobierno Y la alianza cívica El mismo gobierno Aún no haya decidido Desarmar A los paramilitares Refiriéndose Al caso Del pasado sábado 30 de marzo Cuando un paramilitar Identificado como Germán Dávila Disparara En contra De manifestantes Veamos en noticias En la mañana Las declaraciones De Cirilo Otero Darío Noticias Bueno Hay tres aspectos Que sociológicamente Y políticamente Hay que resaltar Uno Es que Aparentemente El gobierno No es serio Firma una cosa Y hace otra Aparentemente La siguiente cosa Es que Preocupa muchísimo Que estos grupos Paramilitares O sea Civiles Sirviéndole a la policía De tranca Digamos O de O de razón Para agredir Estén Actuando Por la libre Y eso Sería muy grave Para el gobierno Propiamente dicho Y la sociedad En general Digo el gobierno Porque el gobierno Es el que creó A ese grupo Paramilitar Es el que generó Ese ambiente De violencia Y lo tercero Es que Todo este ambiente Cuando Hayamos logrado Algún cambio Importante Lo que se Avisora Es una situación Ambiental De odio De odio De venganza Y eso es sumamente Preocupante Para la sociedad Nicaragüense Porque eso quiere decir Que no vamos a poder Vivir en paz En los próximos 100 años Quiere decir también Que hay gente armada Porque para que un señor De 57 años Se meta A una A una concentración Y ande más balas Significa que hay otras personas Que andan así Y significa que hay mucha impotencia Por parte de esta persona Será que ellos sienten Como una traición De su presidente Al estar llegando a acuerdos Con la oposición Lo primero que hay que decir A esa pregunta Que vos me haces Es que efectivamente Aquí hay gente Que está armada Y la armó la policía Hay suficientes pruebas Que dice que La policía le dio armas Que tenían en almacenes A civiles Para apoyarlo En las actividades Violentas Contra la sociedad Nicaragüense Ahora Lo siguiente Es que yo creo Que efectivamente Es grave Es grave el hecho Que haya gente armada Se infiltren En los distintos lugares Y agredan O provoquen A la policía Porque esto va a ser Un asunto De empezar Y no terminar Sin ningún control Y en el propio desorden Eso nos va a llevar A un caos total En otras palabras El diálogo No solamente va a ser Acuerdos Para elecciones adelantadas O desarmar A estos paramilitares Sino como Volver a un orden social En Nicaragua Mire, yo creo Que efectivamente No ha habido diálogo Ni han habido conversaciones Ni han habido acciones Que vayan encaminadas A transformar la realidad Sino que lo que está pasando Es que el gobierno En forma desordenada E imprudente Armó gente Y la lanzó A reprimir A la sociedad Y eso es grave Eso es grave En cualquier estado Y en cualquier situación De derecho humano Palabras de eso Eso luego Cirilo Telo Gracias Cirilo Por favor Darío Noticias De acuerdo a la jefe de prensa De Acción 10 Mauricio Madrigal Los últimos ataques Que han recibido Como medio de comunicación Es parte De el intento Que tiene el gobierno En tratar de censurarlos Hagamos un recuento De lo que ha ocurrido El pasado sábado 30 de marzo Canal 10 Publicó de forma original Las imágenes Del paramilitar Disparando en contra De manifestantes Tras la publicación De esas imágenes Trolls Trolles a como le conocemos Operadores Que activan Cuentas falsas Denunciaron La página de Facebook De Acción 10 Tratando De bloquearla Pero a pesar De todos De todos Estos ataques Mauricio Madrigal Agregó ayer En una rueda de prensa Que el medio Va a continuar informando Darío Noticias La prensa sabe Que donde hay una noticia Tenemos que cubrirla Esto podría incomodar Algunas personas Algunos grupos Algunas agrupaciones Políticas Pero nosotros Pues instamos A que se respete Para darle una Digamos Un nivel De legitimidad A la democracia En Nicaragua Recordemos Que estamos En la lupa Del mundo Ahorita De los diversos Organismos internacionales Sobre todo Derechos humanos Y de prensa Están sobre Nicaragua Viendo El respeto Al ejercicio Periodístico En los últimos días Hemos visto Pues que Algunos agentes Policiales Han Agredido Verbalmente Y físicamente A nuestros reporteros Lo que es lamentable Y pedimos Pues nuevamente El respeto Han tratado De quitar Cámara Y eso Creo que No puede Seguir ocurriendo Sobre todo En el contexto Que nos estamos Desarrollando Donde hay un diálogo En relación A las redes sociales Se ha detectado Que hay grupos De personas Que crean Perfiles falsos Yo no te Son Si exactamente Troles Que han denunciado La publicación De algunas noticias Y con el propósito Después que Facebook Cierre la página La página Web De Canal 10 Y tanto Facebook Y esas otras cosas Son administradas En el exterior ¿Verdad? Nosotros lo que hacemos Es cubrir la noticia Y ellos extraen Lo que les interesa Y lo publican Ahí en esas páginas Estos métodos Represivos Usados por el gobierno Y sus troles El sistema policíaco ¿Van a hacer cambiar La política Informativa De Canal 10? Pues lamentablemente Creo que no Porque nosotros Somos empleados Es decir Si alguien se cansa O ya no quiere Seguir recibiendo Esas amenazas Pues algunos periodistas Se han tenido que retirar Y este Eso No varía No es una decisión mía Pues por decirte Que me hagan Lo que me hagan O que golpeen A alguien Eso no podemos Pues porque estamos Cumpliendo con un trabajo Somos empleados Pues Y eso es a lo que yo Quiero apelar Pues que Que no maltraten Al hombre y la mujer De prensa Pues porque Son periodistas Que no somos No somos millonarios Nuestra riqueza Está en nuestras manos En nuestra habilidad Para redactar Y cubrir noticias No No somos políticos Pues Y simplemente Se envía a la gente Para hacer el trabajo Y si no lo hace Pues Se busca quien lo haga Pero la empresa Pues Obviamente Es un medio De comunicación Independiente Legalmente Constituido Y tiene que Cumplir con esa exigencia Darío noticias Noticias En la mañana De hoy martes Antes de despedirme Quiero saludar A quienes han estado Con nosotros Como siempre A cada uno De nuestros Fans destacados En nuestra página De Facebook A Vilma Maradiaga A Holman Espinosa A Miguel Ángel A Rostran López A Bar López A Janais Lanusa A Julio Hernández Y también A quien nos sigue A K8 Por estar con nosotros Siempre siguiendo Nuestras transmisiones De nuestra plataforma En Facebook Nos encontramos A las 6 de la tarde En Noticias Live Siempre En nuestra página De Facebook Me despido Tengan Un excelente día Martes Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias De 11 de 11 De 11 I I Gracias.